A ver gente, quiero hacer este vídeo porque creo que está bueno que lo explique y que también, bueno, cada quien tenga su opinión O sea, creo que es un tema que a muchos nos causa polémica y hay mucha división, como que no hay a lo mejor grises, sino que es blanco-negro con el tema de Calabria Y es que bueno, últimamente, y lo digo más que nunca, no lo soporto más, no quiero verle más en el Milan, sobre todo no quiero que sea el capitán de este Milan O sea, creo que es lo más importante, y veo que muchos siempre, por ejemplo, me acaba de comentar alguien aquí en el canal, Cristian, que dice Que falta de respeto, que hables así de un jugador que toda la vida ha solo la camiseta, o que sea jugador italiano, de la cantera, milanista O que ha sido siempre muy profesional y correcto, y gente, es que este para mí es el problema que pasa cuando un jugador O no es bien gestionado por el club, o él mismo no se gestiona bien su carrera ¿Qué pasa? Que llegas a un punto que se daña la relación, como pasó con Pioli O sea, Pioli en su día era un ídolo, después del Scudetto, y se hizo tóxico porque lo alargó tanto, sin dar lo que la gente esperaba Que se convirtió en un villano Para mí que esto ha sido Calabria, o sea, Calabria obviamente ha tenido buenos años decentes Pero creo que, sobre todo en la comunidad latina o hispanohablante, creo que se le tiene mucho cariño y respeto Simplemente porque, pues bueno, porque les gusta, también porque creo que la comunidad latina es un poco más soft, un poco más suave que la italiana Pero gente, Calabria en Italia es un meme, o sea, literalmente, o sea, siempre se ha visto como un jugador que no está para este lugar Sobre todo ya a día de hoy, aparte de siendo el capitán del Milan, que para mí no es algo discutible Para mí él ha demostrado que no es un capitán, ni lo merece ser de este Milan O sea, a mí nacionalmente se le ha dado la cinta porque es el que más tiempo lleva Pero no porque se lo merezca Para mí, que obviamente, ya tener un capitán que no merece ser el capitán, me parece que ya no tiene sentido O sea, pues que nunca lo ha sido, cualquier jugador como Giroux, como Ibra, como Teo, como Mañan Han tenido más jerarquía o tienen más jerarquía como persona que Calabria dentro de ese vestuario Creo que también ha hecho un montón de declaraciones fuera de lugar o que han estado mal Como a la vez de que dijo que en el derbi no nos van a ganar el escudeto, no sé qué Y al final fue así, o sea, que es un capitán que no honra la cinta de capitán Y yo creo que eso para mí ya es el punto que me da más fastidio y más clave Y es más clave para mí Luego el tema de su calidad O sea, para mí tampoco Calabria es una porquería O sea, como siempre he dicho, es un jugador decente Solo que no creo que tenga el nivel para ser un jugador titular del Milan Sobre todo indiscutido como ha sido en los últimos tiempos O sea, creo que hemos visto que un Florenzi a medio gas, con la edad que tiene, ya bien viejito Cuando ha estado bien, o sea, le ha pasado por encima el nivel de forma evidente O sea, es un jugador, gente, que es muy limitado Y que aparte hemos tenido en los últimos 10, 12 años o más Desde Cafú, laterales derechos muy pobres O sea, Abate, que estaba ok, pero era un jugador normal Calabria ¿Quién más? O sea, no ha habido mucho más O sea, y es cuando yo Lo comparo con, ya sea, Otego o un jugador de otro equipo Como puede ser Cambiaso Como puede ser, pues, Di Marco Como puede ser Di Lorenzo Para mí que son jugadores de otra categoría Y que el Milan, para mí ahí tiene su punto débil O sea, es un jugador que para mí no está para continuar en el Milan Y no entiendo el por qué se le ha dado tanta continuidad Claramente sigue entiendo cosas como, por ejemplo, que no tiene mercado Que es un jugador que es limitado en cuanto a su caché Por lo cual no lo busca nadie Y por eso también el Milan, pues bueno Se lo ha quedado porque aparte de que no llegan ofertas por él Pues más o menos está rendido O sea, ha sido lo mínimo indispensable Pero creo que, por ejemplo Si hubiese tenido lo que tuvo en su día Tonali Que el Milan le llegaba una oferta de 30 millones por Calabria Obviamente lo hubiese vendido Solo que esas ofertas nunca han llegado Y que ni siquiera han salido rumores importantes de él Para mí, o sea, también quiero aclarar que hay gente No es nada en contra de Calabria como persona, como ser humano O sea, yo como ser humano Como persona que se llama David de Calabria O sea, total respeto y buena vibra O sea, yo si lo veo por la calle no lo insulto ni mucho menos Ni le voy a hacer un feo O sea, es un jugador que se ha portado siempre bien con el club Que es un milanista como yo Que es un chico que también ha soñado con jugar en el Milan Y lo está logrando Y es algo hermoso y se respeta Y también se aplaude Pero mi problema con Calabria es un tema estrictamente futbolístico O sea, no es un tema de como persona Solamente como persona siempre se ha portado bien Y que seguramente lo conozco Y podremos tener una super charla Con muy buen rollo Solamente que es un tema Igual que con Povega O con otros jugadores que han pasado por el Milan Y es que no creo que tengan el nivel para el equipo Y no lo digo nada más yo Literalmente toda la comunidad italiana del Milan Lo dice O al menos el 90% Por lo cual, por eso tampoco me siento Errado en mi concepto Cuando tanta gente lo comparte Creo que es un jugador que Está para un nivel Fiorentina Lazio Ese tipo de equipos Que tampoco son equipos pequeños Pero no para jugar en el Milan O al menos ustedes Compárenme a Calabria Con los laterales derechos de otros equipos Yo creo que, por ejemplo Del Inter Darmian Es mucho mejor Que Calabria Di Lorenzo Es mucho mejor que Calabria Y también No lo digo yo tampoco, gente ¿Por qué nunca ha sido un jugador Convocado a Italia De forma importante O le han dado despacio? O sea, ¿creen que es una casualidad? O sea, no No lo es O sea, no creo que Italia está Para ahora mismo Derrochar talento Y en todo el tiempo Que lleva siendo un Indiscutido en el Milan Y aparte el capitán No ha sido nunca tomado en cuenta Por muchos entrenadores De la selección italiana O sea, ustedes creen que O sea, vale Ustedes díganme Bueno, Pipo Tú no tienes idea Tú eres un simple Youtuber Y ya está Vale Pero entonces pues Spalletti Mancini Quien sea que haya dirigido La selección Son todos tipos Que no tienen idea de fútbol Y que lo han dejado fuera Por eso Realmente que no creo Una cosa es que Si pasó con uno Pero cuando ha pasado con todos Creo que es algo evidente De que nuestro jugador Que está al nivel Que mucha gente del Milan cree Simplemente que Tú tienes un jugador En tu equipo Y muchos les genera Ese efecto De que ya es bueno Porque está en tu equipo O lo bancas más Porque está en tu equipo Pero realmente Lo ves fuera Y te das cuenta De lo que realmente es Y para mí Que el día que Si es que llega Porque lo dudo Que cada hora se vaya del Milan Nos vamos a dar cuenta De que no es un jugador Que ha estado en este nivel O que Si lo ha estado Lo ha estado por muy pocos Periodos de tiempo A día de hoy Se habla de la llegada de Emerson Y la verdad que O sea Si se habla que van a pagar Más de 15 millones A por él Dudo demasiado Que venga a ser el suplente Por lo cual Es ya algo que comenzó Como un trauma para mí Ver la llegada de Emerson Al Milan Y también por ese precio Pero si es la única manera De quitarnos a Calabria De encima Pues que bien Que como se dice en Italia Ven, venga O sea Bienvenido sea Porque la verdad que Prefiero comerme Un año malo Con Emerson Y que así Acabe el contrato De Calabria Y después Emerson Sea el suplente Del que llegue La temporada que viene O a lo mejor Nos va bien Y Emerson explota Y se convierte en un jugador Que ha hecho algo Como pues Lo de Pulis Y Choloftus Que no venían de jugar bien Y en Milan explota La verdad que esperemos Que sea así Porque creo que El Milan necesita tener Un once completo Sólido En todas sus líneas Y en cada posición Y para mí siempre Calabria ha sido Un punto débil Del equipo Sobre todo porque La gente ya le ha bastado Con que haga una buena Hacienda defensiva Con que sube la camiseta Pero es que con eso No basta gente O sea Si hablamos de sudar La camiseta Seguramente que Cristante Brescianini Pesina Cutrone Se fuesen quedando En Milan Toda la vida Y fuesen sido Titulares Si era justamente Por sudar La camisa Pero es que Por sudar la camisa No te da En un equipo grande O sea Tienes que hacer eso Y estar bien físicamente Y ser bueno Y también tener una buena mentalidad Y obviamente Creo que Varias de estos Factores y características No las tiene Para mí Calabria Sobre todo Aún menos Y la cosa más grave Es que sea El capitán De este equipo Pero es que O sea No sé quién ve Como capitán A Calabria Como figura O sea Creo que Para mí El capitán De este Milan Debe ser O Mañan O No sé Tal vez Morata Ahora que ha llegado Solo que Obviamente no va a pasar Porque el Milan No le da La cinta A los recién llegados Aunque bueno Así que pasó con Bonucci Pero bueno Eran otros tiempos Creo que Este Milan Tiene que tener Un líder de verdad Y que sobre todo Gente Te pones a ver Al pasado Y ves que la cinta La llevaba Paolo Maldini Y ahora se la ves Puesta Calabria Y es que dice Gente O sea Es que ¿Qué está pasando? O sea ¿Qué está pasando? Pero bueno Digamos ustedes ¿Qué opina gente Sobre el tema Calabria-Milan? ¿Tú eres pro Calabria? ¿O estás en contra de Calabria? Como siempre Los leo en los comentarios Se les quiere un montón Y nos vemos como siempre aquí El novio papuchos En Pipo York Calabria-Milan